En estos momentos listos para comenzar la partida Relámpago vs Mabota Aquí en Genova, Italia ¡Capitano! ¡Capitano! ¡Aten! 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 Gracias. 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 Imágenes prima del reencuentro, prima del partido, Relámpago versus Mabota, está por comenzar señoras y señores, este partido que es la final, la final, quien gana pasa a la próxima ronda señoras y señores. Es un partido de final señores, un partido de final, esperemos que Relámpago cumpla con su objetivo, pasar a la segunda ronda, felicitaciones muchachos, que así sea. Está por arrancar señoras y señores del partido, el partido de la muerte como lo llamamos nosotros, así es. Y arrancó señores del partido, a los comentarios señoras y señores, el maestro de los maestros, Néstor, Abelardo, para ustedes. Bueno, pienso que el equipo de Mabota son jugadores muy buenos, pero la rechera de nuestros jugadores ecuatorianos saldrán para adelante. Tenemos que ganar, tenemos que ganar. Este equipo africano es un equipo fuerte, quizás es parante de uno de los aspirantes a clasificar para la siguiente ronda. Sí, pero tenemos muchas esperanzas de que gane Relámpago, nuestro equipo del alma. Eso esperamos, eso esperamos. Sí, señoras y señores. Como que es lo mejor para nuestro, lo mejor para nuestro. Sí. Ahí hay peligro para nuestro equipo. Sí. Ahí hay peligro porque ataca el equipo africano. Bien. Es cargadoroso. Muy bien nuestro partido. Muy bien. ¡Fuerza, muchachos! No veo al capitán del equipo, Juan Carlos. Este no está. Esa es que está en la van. Y se ha sido una pérdida porque nuestro capitán no puede faltar. Por si caballerosamente ha dado espacio para que entre otros talentos nuestros. Sí, en estos momentos del equipo de Relámpago complicándose un poquito. Pero pienso que la rechera de nuestros jugadores van a poder salir para adelante. Vamos muchachos, vamos que ganamos. Ganamos Ese gol, ese gol, no, no, gol, gol. ¡Gracias!